Buenas noches, bueno, acá estamos nuevamente con Alejandro, gracias por tu visita. Bueno, estamos ya cerrando el mes de octubre y prácticamente cerrando el año, un año bastante movido, con mucha actividad para todo el taekwondo argentino, un año bastante intenso, y bueno, no es menos para nuestra escuela, para la escuela Yundó. Hemos tenido, bueno, mucha participación prácticamente en todos los eventos importantes, en todas las competencias que hubo este año, como de carácter muy importante. Bueno, todos saben que ya hemos estado en el Mundial de Alemania, y hemos participado con éxito, con gran éxito, en el torneo Centro Sudamericano, que se realizó en el mes de septiembre en el Club Alemán, en la Asociación Alemana de Villa Ballester. Así que, bueno, felices con los logros, felices con el progreso de los alumnos, de la escuela, y no solo en el ámbito deportivo, sino también a nivel institucional, con los exámenes, con las capacitaciones, con los cursos, bueno, desarrollando otras actividades que no son solo lo deportivo. Y en ese sentido, bueno, seguimos trabajando hasta fin de año, con muchas ganas, con mucho entusiasmo, con la gran experiencia ya acumulada y recolectada en estos meses, preparándonos para los últimos dos eventos deportivos, al menos para lo que es la escuela, que es, bueno, la TCL, la segunda edición de la TCL, y el Torneo Nacional de la IT, que gentilmente nos han invitado, así que, bueno, ahí estaremos. Y, bueno, y cerrando el año también con algunas capacitaciones y los exámenes de la escuela, que ya preparando para el examen de diciembre, donde también hay graduaciones nuevas de Danes. Así que, bueno, muy contento con el trabajo realizado, con el progreso, con todo lo que venimos haciendo, dando sus frutos, trabajando muy fuerte, muy duro, no bajamos los brazos en ningún momento. Así que, bueno, acá estamos en la senda del crecimiento, ya preparando prácticamente las actividades del año que viene, teniendo en cuenta que el 2020 se viene con todo. Tenemos un equipo aquí de Yundó de alumnos que van a competir en la Copa del Mundo en Eslovenia, así que estamos preparando también ya para eso. Aparte, el 2020 nos espera con torneos selectivos, con convocatorias para la nueva selección. Así que, bueno, felices del trabajo, muy entusiasmados, con muchas ilusiones. Tenemos gente nosotros de aquí de la escuela que han sido integrantes de la selección, pero, bueno, van a tener que cumplir nuevamente con el rol de presentarse y ganarse de vuelta a su lugar. Así que, bueno, estamos trabajando para que eso así suceda y apuntándole los cañones a eso. Sinceramente, muy felices. Así que, bueno, ahora vamos a trabajar con Sofía Rossi. Les voy a pasar un momentito para que ella pueda contarnos un poquito cuáles fueron sus actividades del año. Y a los demás comentarles que, bueno, nosotros estamos siempre trabajando aquí en la sede central de la escuela Yundó, en Gimnasio Physical Center, en la calle Mateu, 3588, en la localidad de San Martín, en pleno centro de San Martín. Así que ya saben, quien quiera acercarse a nosotros, comunicarse, venir a realizar una práctica. Bueno, siempre son bienvenidos. Trabajamos de manera muy abierta con todo el mundo y de manera, esto es algo que nos pone muy felices y muy contentos. Así que, bueno, tratando de seguir acumulando toda esa experiencia que hemos acumulado este año en la diversidad de torneos que hemos estado. Inclusive hasta hemos participado en el último mes de agosto en un torneo de Huaco, en el Nacional de Huaco, donde también nuestros alumnos se han posicionado de manera perfecta, han salido primeros, segundos puestos. Y estamos muy felices dándoles rodaje para sumar también minutos dentro del cuadrilátero. Así que, incursionando también en esa nueva área deportiva. Así que, bueno, muy contentos y trabajando muy fuerte, tanto para el ámbito del Taekwondo ITF como para el Huaco y el Kickboxing. Así que, felices, tratando de avanzar con nuestra escuela Yundo. Así que, bueno, Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros y los dejo ahora con Sofía Rossi. Gracias, maestro. Hola, soy Sofía Rossi, tengo 15 años. Fui integrante de la selección argentina que bajó al mundial realizado en INSEE, la Alemania. Nosotros logramos con el equipo en formas el primer puesto y en lucha el segundo. Y yo, de manera individual, obtuve el tercer puesto en ambas especialidades. Luego participé en la TCL, que fue ahora en octubre. Obtuve el primer puesto en lucha en formas y en el Team Tag por dos. Y ahora me voy a preparar para la siguiente. En el sudamericano salí campeona en lucha y con mi equipo también salimos campeonas. Y ahora me estoy preparando intensamente para la Copa del Mundo que va a ser realizada en Slovenia, para la convocatoria a la siguiente selección y los selectivos del mundial que va a ser realizado en Finlandia 2021. Me estoy preparando más que nunca porque esto recién empieza y tengo mucho camino por transitar.